Gambeteros, el fútbol se lleva en la sangre, y aquí te vamos a contar el tremendo once de hijos de grandes cracks que ilusionan a todo el mundo. Comencemos en la portería, que Lucas Cañizares es portero del Castilla, tiene 20 años y es hijo del mítico Santiago Cañizares. En la defensa, línea de tres gambeteros, el hijo de Ruth Bullitt, Maxim de 17, y que juega en el Cambur como lateral izquierdo. Al otro costado, Harvey, que juega en el Miami y es hijo de Phil Neville. En la central estaría Nahuel Gallardo, es del Once Caldas y es hijo del mítico DT del momento. Es muy bueno en la marca y claro tiene la garra de su padre. En el medio campo, línea de cuatro, el primer apellido, claro que lo conocen, es Teo Zidane del Castilla. Tiene un control estupendo y lo llaman el verdadero heredero de Sissou. Junto a él jugará Kefren Turam, del Niza, e hijo del Ilam Turam. También detiene To que con solo 20 años ya marca unos golazos en el poblense de España. Puro apellido legendario en el medio campo, pero nos falta uno, Beckham. Romeo es hijo de David y juega en el Brentford B. Ahora sí, vámonos con el ataque, porque de nueve tendremos al hijo de Ronaldinho, Joao, jugador que ya entrena con el Barça. Para crear el juego tenemos a Enzo Alves, hijo de Marcelo, quien la ha roto en todas las inferiores del Madrid y apunta para ser un verdadero crack, inclusive como su padre. Y cerramos con la joya del equipo, Cristian Niño, que ni hace falta explicar quién es su padre y qué ha logrado. Pero ustedes, ¿qué opinan de este tremendo once?